Escribo aquí tu nombre sobre el viento Escribo aquí Pablo tu último aliento Tu caminar, tu lucha contra el tiempo Sin escuchar jamás el desaliento Te fuiste así, dispuesto a regresar Pensando que volver sería natural Quedaste aquí, perplejo frente al mar Frente a la soledad Que la muerte te abrió, nadie escribió Tu nombre en las paredes Nadie habló de ti con voz de llanto Te fuiste al polvo humilde campesino Como una acacia vieja al borde del camino Pablo, qué voz destrozó el paisaje Quien hizo de tus ojos un pobre peregrino Y de tu mano tosca Una herramienta más ¿Qué es lo que hace ee? ¿Qué es lo que haceoms de las paredes? Gracias.